Es la guía de otros labios, el olvido, al cruel daño que tu engaño me causara. Quiero alucinar en el aliento de otras locas, el perfume que puede dar a mi tristeza. Encontré que también tenía mentira y vi que a mi odio lo hacías dormido. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Corona de azales de novia mirada, deseaba con ansia poderte comprar. Ante un crucifijo plural que te amaba, de lo que en la vida te habría de olvidar. Fue tanto el cariño que te demostraba, que un día de tarde tu amor yo perdí. Y en aquella corona que tanto me ama, al lado de otro hombre te fuiste a lucir. Esta no es mi vida y a mi amor se me fue. Esta no es un martillo en mi soledad. Esta no es mi vida y no es mi vida de ningún país. Y siento que la vida se me está acabando. Estoy muriendo poco a poco de dolor Diosito santo, no me dejes morir Hazme el milagro que te voy a pedir Dame licencia de volver a mirarla De estrecharle mil brazos y besarte por última vez Te llegué a querer mucho Y sospechadamente Y yo mismo me explico Tal momento de adorar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Revital de cantar En mi noche mortal Y queriendo tanto Que me vayas de la frente Que me vas sin que pueda Tus besos alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de cantar En mi noche mortal Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Ponerme en efecto Tu amor Hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la herida Se esconde mi dolor Porque este corazón Porque este corazón Que fue solo de ti Me pide que no llore Ni sufra por tu amor El pobre El pobre es un millora Sin un solo consuelo Porque en mi soledad No me riezo es mi único consuelo Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Nadie como tú Me inspiro esta ansia loca Nadie como tú, me dio su corazón, me refirió, mi cachito de luna Yo te di mi amor, con gran frenesí, sí porque eres fuerza contra mi luna Y por eso he de ser nada más para ti